65, 64. Ahí está, DJI. ¿Dónde? ¿Acá es DJI, DJI? Acá, acá, acá abajo, mira abajo. ¿Cómo que es acá? ¿Qué lado? Sí, pero te estoy diciendo DJI. Ahí está, pero nunca no. Pero el peor es que ya está abajo, ¿no? ¿Un micrófono? ¿Sí tiene? ¿Qué versión es? Le voy a poner la segunda versión. ¿Cuánto está? Esa está en 1899. Esa es la primera versión que está en exhibición, pero actualmente está disponible en la segunda versión. ¿Cuál es la segunda versión? Obviamente en la segunda versión. ¿Y nos pueden prestar para verlo o no? Es una exhibición, está descargada. ¿Y para comprar lo que tiene acá? Sí, sí lo tengo para comprar. Por favor. A ver, por favor, señora. Estoy guardado. Son estos. Los procedimientos. Wow. A ver. ¿Y qué precio tiene Choco? Este disco, es de 1900. 1899. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Eso está bien. Esto es lo que me dijo Choco, está bien. Este es el que me voy a comprar. Sí. ¿Disculpa? Ah, ese es el Pocket 3. No, eso no. Porque eso es con cámara. Yo voy a comprar una profesional de Sony. Eso está bien. Eso está bien. Es este de acá. Entonces, nosotros no lo vendemos, pero hay una doble rosca. ¿No? Que lo enroscas aquí, tiene otra salida igual. Y ahí podrías colocar cualquier accesorio. ¿Y por qué tiene estos botones? ¿Qué? ¿Se funciona con drone o algo? No, lo que pasa es que acá cuando se conecta por Bluetooth, de aquí puedes empezar a grabar, parar. ¿Ah, sí? Claro. Ah, para hablar. Sí, este, con el iPhone aquí puedes controlar el enfoque manual, zoom. ¿Y cuánto, cuánto sabes? A ver. ¿Podemos poderlo probar, no? Sí, claro. A ver. Un segundito. Mirá. Acá, por ejemplo, tienes para colocar, te indica hacia dónde está la cámara. Sí, entonces aquí lo colocas lo más centrado posible. Y recién ya colocado, lo prendemos. Locas. ¿Se está grabando en horizontal? ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Guau, gordo. Puta, con eso evolucionaste. No se cae nada. ¿Ustedes qué hacen, Block? Ya con esto, no más. Uy, qué chévere, hermano, ¿no? A ver, ¿puedes darme una vuelta entera porque la gente se lo quede? Su cuello, su cuello, su cuello. Ay, ya. Ahí está. Mira, qué chévere y como todo, ¿no? De ahí te tocas dos veces acá un gatillo que tiene y no tienes que volver a centrarlo. ¿Dónde? ¿Cómo? Acá, acá. Apretas dos veces y se vuelve hacia el fondo. Si me hiciste así, no, vas a estar volviendo, pues, hasta el fondo y ahí no pasa. Ah, el de atrás, el de atrás. Ah, de una, regresa. De una, regresa. De una, regresa. ¿Cuánto está hasta aquí? Ese está en 856 y queda en 749. Ahorita que estoy. A ver, abre todo el palo hasta donde llega. Está bien, está bien, está aquí, ¿no? ¿Todo así lo están bien? Sí. Está piolazo, ¿no? Con eso hacemos las tomas de la tierra. ¿Así? Sí. Está muy elegante, ¿no? ¿Y si ahora no tiene ese color? No, tenemos en aquel que está allá, a la vuelta, está el plumito. Pero lo que esto se mueve bastante, no sé qué está bien. ¿No sé qué ha parado? Ah, mira. Te digo. Esto va a seguir los movimientos que hagas tu mano, ¿cierto? Izquierda, derecha, arriba. Ah, ya. ¿Y si quieres que se quede quieto? Si quieres que se quede quieto, vamos a ponerle que estás caminando hacia allá, por ejemplo, ¿no? Y ahora no vas a estar caminando todo el rato, te quieres mover libre, ¿no? Entonces, esta misma paranguita que te sirve para recetar, lo mantienes apretado. Ahí no se mueve. Ah, ya, ya. Pero siempre apretado. Toma este sustento, guárdalo. Ahí ya no hay problema, lo dejas así, y ya como te quieras mover, ahí va a estar. ¿Qué dicen? Abrir las presiones. Es mucho más práctico que estar con el teléfono en la mano. Claro, claro. Está en el ánimo. Y para que no se mueva ahí. Ahí no se mueve, ahí no se mueve. Ahí puedes mover tu muñeca, todo. O sea, siempre va a estar horizontal. Siempre. Algo estático, dice. Porque, para algo estático, para eso sería, pues, una agarradita nomás, ¿no? ¿Cuál? El trípode, ¿no? El trípode, ¿no? El trípode, ¿no? El trípode es. Tiene un trípode. ¿Tiene? Viene con trípode. Ah, viene con un trípode. A ver, a ver, a ver. O sea, por ejemplo, si estás comiendo y quieres dejarlo ahí quieto, con el trípode. Y, como te digo, viene en este color plomito. Este es el trípode de allá, que es lo mismo, pero con otro color. Ah, mira. Y, por ejemplo, hiciste este. Te queda así. Dos veces nomás. Se centra. ¿Dónde? Colocas esto. Y en la aplicación, por ejemplo, tiene función de seguimiento. Esto puede seguirte. Tú lo dejas acá. Yo creo que ponés ese afón abordo porque la gente ve cómo funciona. No, está bien, está bien. ¿Sí? O está fiel o no. A ver, vamos a acabarlo. Lo acabamos acá para poder respirar. Ah, y esto, si quieres una llamada o algo así, no tienes que sacarlo. Es magnético. Lo vuelves a colocar y queda. Ay, ay, ay. Claro. Ahí tienes. Por ejemplo, ponés ese. A ver, gente. Ah, es magnético. Claro. Es magnético. Me dio bastante porque antes era fijo nomás. Gordo, eso es otra cosita. Gordo, eso es otra cosita. Hay que desentir, porque mira, ahí se quedan gente ustedes. Ahí es donde se quedan ustedes, hijitos. Esa es otra cosita, gordo. GOSU. Lo puedes regular. Claro. Esto tiene la extensión. Ah, sumar. Y acá toma la foto nomás. Vamos a tomar la foto, el video. ¿Cuánto está ese aparato? Disculpa. Quedan 749. Ajá. ¿Fueron gente que vieron de referta de promoción? Claro, de 856 quedan 749. Ok. Wow, wow, wow. ¿Qué dicen la gente? La gente dice wow, wow, wow. Está bien para comprar. Está bien, gordo. A cambio ese palo negro. Está bien. Jajajaja. Regalaselo más bien. Jajajaja. Oye, que guay. Escúchame, yo creo que es un tema de que... ¿Sabes que me falta pensar? Que por ejemplo, cuando vayamos a almorzar en algún lugar, no va a ser tan alto. ¿Cómo? Se deja en la mesa. Deja en la mesa. ¿Cómo? ¿Cuál es toda su altura? Esa es toda su altura. ¿Pero ese es el tamaño, no? ¿O qué es más alto? O sea, los tripos son más grandes, pero es un tamaño estándar eso. No, pero lo pones en la mesa. Pero ese es más en la mesa. En la mesa. En la mesa. En la mesa. Además, se puede comprar... Me dijiste que se podía comprar algo que se podía poner abajo. Para luces, o lo puedes poner en un tripode más alto, porque es un arrojito universal. Ah, ¿verdad? Ah, es universal. Universal, dice. Claro. Hasta lo puedo colocar en aquel, no hay ningún problema. ¿Acaso? Wow. Lo puedes colocar en el de esos grandazos. ¿Ah, sí? Claro, porque como te digo, es un arrojo universal. Cualquiera que tenga... Dice que lo puedes poner acá. Lo enroja y listo, dice. ¿Está en el de esos grandazos? La aplicación que te sigue, se toma con oramicas... ¿Con aplicación? Hyperlab, sí. ¿Es para cualquier cosa? Hay con Android, no hay problema. Puedes colocar ahí hasta una GoPro. Fíjate si se ve bien. Los micrófonos para... ¿Eso está en rojo? No, los micrófonos los ponen que esa luz se ve y el teléfono ya lo agarra nada más. No hay ninguna configuración. Simplemente el sonido ya... Claro, porque tiene este vez este receptor de acá... O sea... No hay ninguna configuración. La pinta se llama Simple. 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 Simple es que vaya descargando. ¿De dónde? ¿De acá? No, no, no. Es como un teléfono. Pisa, pisa. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Estás viendo los micrófonos y los palos. ¿Se ve los micrófonos y palos? Sí. ¿Se ve los micrófonos y palos? ¿Sí? ¿Aquí? No, quiero ver... ¿Tiene muchos chistes? Sí, vamos. Mira. Mira, lo mismo. ¿Qué color? ¿Por qué esto quiere así? Megrito. ¿Por qué esto quiere así? Megrito. Ah, porque no tiene el peso encima. Ah, ya, ya. Cuando tienes un peso encima ya no hay ningún problema Esto es como algo más propio, no es como que lo que se hayan parado ya Ahí si ustedes no tienen que desarrollarse siempre Ahí tienes que aprender a manejar esto, que es buena toma Claro Que me enseñan ahorita Tú vas a aprenderlo No, y es súper fácil Luego cuando estés en la casa así, dejarte la aplicación y vas probando Sí, sí, voy a probarlo Me han dicho que esta marca es buena, la DJI, ¿no? DJI es la mejor marca que hay en el mercado Pasa como ahora es que nos dedicamos... Bueno, yo antes mi cae, se me ha videojuego Y ahora como que dedicamos a ese día recto día en la calle así Siempre con los micrófonos porque está muy cerca el teléfono porque se escucha Sí, no, y en realidad... ¿Cuánto distancia tiene el micrófono? Hasta 250 metros Ah, no, no sé No, y nunca vas a llegar a ese dato porque Es más que nada la calidad de la señal que tienes Claro Por ejemplo en una discoteca se puede escuchar bien Ponga la hipo, ponga Sí, porque esta segunda versión A diferencia de esos tiene la producción de ruido ¿Así? Sí Bacanazo Vamos a ver por allá un poco más que más hay Para que la gente vea... ¿De estos drones cuáles son los mejores? Pucha, el más grande, ¿no? Este caso es como... Mira sus cámaras Tiene tres cámaras Este tiene... Muy elegante, ¿no? Imagínate que pasar videos así... Oh, acá hay otro Ah, claro Gordo, ¿quieres decir ese color o este color? Está bien ese Negro, negro, está bien Acá hay un plomito No, yo agarro el negro Para ver qué más hay Lo pego Esas son cámaras, ¿no? GoPro, GoPro Cuando vayamos a viajes también sirven la GoPro Los drones Los drones Los drones también 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 Hay unos patas que se van en su carro Y... Hay unos... Los viajeros también Claro, los siguen Se los duele siguen Esas están tomando ¿Dónde te metes? ¿En obvio? ¿No? ¿Dónde te metes? Otro ¿No? Y des, 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 des patitas No veo, no Ay, des... Ya llegó más opo, ¿no? ¿Qué llegó ya? ¿De dónde vas a tomar reposar o qué? Mi, mi, tuve a tomar ¿Eh? ¿Ya? mira mira prohibido entrar con chan no utilizar la escalera y ese vestido para ti es el micrófono a ver y Cirilo me está buscando supongo Cirilo todavía mira es mejor ahorita ¿ya empezó? no pero es la final para el 15 de pico abrazo pe abrazo pe te he extrañado toda la noche pero el chico ¿qué es el chico? ¿qué es el chico? ¿que es el chico? ¿a viste esa cámara que se ha grabado? ¿es que voy a pegar un trip? ¿es que voy a pegar? ¿es que voy a pegar? mira pon tu mano ok no, deja el teluto si, ponlo, ponlo ponlo, ponlo ponlo, ponlo no sé cómo ponlo ah pero falta prenderlo ¿cómo prenderlo? o no cierra ¿no cierra? ¿cómo se puede que vaya? si ponlo en medio, eso cierra no, tienes que prenderlo me he presionado 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 lo que hemos comprado ya a ver a ver es del tripod 10 mil sales un boxeo de micrófono un boxeo de micrófono un boxeo de micrófono un boxeo de micrófono si y dos nomás vienen eso lo puedes colocar en la parte de adentro eso se queda fuera nadie lo nota y nadie nota que tienes un micrófono con eso la bromas dale pero con eso cae la pérdida no no este por ejemplo lo vamos a configurar rapidito en español táctil táctil viejo siguiente esta es la fecha ahora y ustedes tienen entrada tipo C ¿no? así que acá tienes tipo C bueno ah tiene para acá lo abonocas hola muchas gracias acá tienes una flechita que te indica hacia donde tiene que ir entonces esto lo conectas aquí y si tienes una cámara entonces acá tienes la salida de audio y para eso está este cablecito ya entonces esto lo vas a conectar cuando quitan los micrófonos ya se van a enlazar así que cuando desees a veces esto al principio sale difícil pero es porque tiene truco de acá nada más y ahí ya se liberó porque si no te vas a romper los dedos tiene su truquito y ya cuando termines de usar todo acá no más y lo podemos usar ahora se puede sincronizar ahora si claro que si lo tenemos para el teléfono hay que usarlo hay que usarlo y se puede sincronizar también con el con el con el 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 para yo escucharlo eh no 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 porque es más o menos como el micrófono en tu teléfono no no hay forma de conectar otra forma con el trase disculpa con el trase nada más con el trase lo puedes conectar inalámbrico pero ya con programas de edición porque sabes cuál es el tema que si conectas el micrófono como vamos a cargarlo cargado siempre va a tener que ser claro o sea lo puedes conectar ya cuando esté acabándose por ejemplo o si no puedes hacer si no haces en vivo puedes grabar directamente tu micrófono y ese archivo después lo solapas en edición todos en vivo todos en vivo hay un adaptador así para que poner así o sea hay que probar el trófono ahorita y la próxima que salgamos lo tenemos encargado claro claro ya conectalo se apaga hola 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 gente que tal me escuchan o no me escuchan buenas tardes estoy misión buenas tardes me oyen o no me oyen bien bien hola 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 1 2 3 4 5 6 8 9 pero se escucha bien o no 8 9 9 me escuchan gente que tal hola 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 que tal 5 6 7 8 ni cambios está feo hable mierda en serio a ver se escucha de puta madre hermano que hablan se escucha de puta madre se escucha muy chévere se escucha bien se escucha de puta madre hermano si se escucha de puta madre hermano si se escucha de puta madre está bien está bien aló 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 ¿Se escucha claro? Oh gordo, cómprame uno, pegue. Pídeme, pegue, pegue, te pago. Se escucha bien, se escucha bien, no gente. ¿Puedo pagar con pling? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenas noches. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Hola, 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 tu mamá, tu mamá, tu mamá. El... Bienvenido, bienvenido, hola, 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 hola. Ya, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Pero la discoteca? Sí, la discoteca se prueba. Ahí, dame. ¿Qué? ¿Mueve un tono ahorita? Está bien, está bien. Ah, sí, sé que se va mal. No, 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 no. Ahí está bien. Pero va a hacer interferencia porque estás escuchando el stream, por favor. Ah, ¿verdad, no? Sí. Ya escucha, hay que guardarlo porque ya... Eso va a tener que cargar. ¿Qué tal? Bueno, ¿no? Sí, está bien. Ni se ha activado la reducción del ruido. Sí. Cuando aprietas acá... Disculpa, esto viene con dispensar para aire, ¿eh? Sí, mira. Porque en la calle... Que no tiene sustento, para que sepan todo. Mira, esto es parte de que te... De que viene con esto, que es su cortaviento. Mira, se coloca tan fácil como... Sería bueno que los pongas. Ah, claro, con eso. Sí, ponlo, ponlo. Con eso se escucha mejor pe gordo. Las letras, todo lo que... Entonces... Claro, escupido con eso. Viene uno para cada uno. Y acá, cuando lo sacas de su estuchecito, vas a ver el estatus de cada micrófono. Bueno, cuando yo aprieto acá, entonces ya... Ahí ya... Este cuadro rojo significa que tiene reducción de ruido. ¿Ves? Entonces, si tú estás, por ejemplo, afuera... Oye, que se escucha en la calle y todo... Por más que no haya viento... Entonces, va a reducir todo eso. ¿Ves? Lo activo... Y lo desactivo. Ahí está activado. Reducción de ruido. Te vas a un tono, te vas a una catalata... Se escucha clarito todo eso. ¿Cómo se desactiva? Apretándolo. ¿Has escuchado un poco el vídeo? Un clic. Un clic. Ah, con un... Escucha usted, guárdalo para llevarlo. ¿Está bien? Ya. ¿El palito también? Ya. Ahí está bien el palito. Ese es el estabilizado. Y solo funciona con dos micrófonos, ¿no? Sí, dos micrófonos. Ok, ok. Son dos cortavientos. Dos cortavientos. Uno para cada uno. Uno para cada uno, correcto. Listo. ¿Y se puede comprar más de estos micrófonos? ¿Micrófonos? ¿Solo micrófonos? No, no ven. Aquí, por ejemplo, no vienen solamente... Sí, sí. La marca sí fabrica, pero acá no están llegando solamente de uno. Porque somos cuatro personas que tenemos cada uno. No, 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 no. Se escucha y está de mi lado. Claro, claro. ¿Así? Sí. Ah, mira. Claro, es como si fuese el micrófono del propio teléfono. Esto por acá sirve, disculpa. Esto, por ejemplo, si tienes una camarita, de acá mismo lo conectas. Una cámara profesional. Entonces, acá vas conectar. Tiene su salida de audio. Y el propio video de la cámara. Por ejemplo, si este tuviese esa entrada, con esto no más haría. Pero no hace falta porque tiene su conector directo. Entonces esto está para las cámaras. Nada, es fácil de hacer. La verdad que es bien intuitivo. Tiene con sus cablecitos, todo. Disculpa. Este, de repente te incomoda un poco, pero... ¿Me puedes pasar tu Instagram? No, creo que sí. Somos Sintech, Sintechroms. ¿Qué pasa, Mazocu? Cuidado. Desde ese tono. Ah, tú tienes que corregirlo. Ah, tú tienes que corregirlo. Desde ese tono ya... Choteado. ¿Quieres probar ese? Sí, sí, vamos a probar ese también. No, quiero el micrófono. Vamos a probar ese, a ver. No, pero primero vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. De ahí compro el micrófono. ¿Por qué no? Aquí se va a funcionar. Ahí está. No, lo he visto, lo he visto en... ¿Pon su celular este sirve? Pon, pon. Para este, por ejemplo, es con... Tu celular, tu celular, pongo. No, pero con este ahí, porque vas a ir practicando. Ah, ya, desde acá. Te voy a ir practicando, ¿eh? Te voy a ir practicando, ¿eh? Para este celular, a ver. ¿Y este tiene una... ¿Se recarga hasta venda? Sí, claro, hasta siete horas. ¿Cuatro horas? Siete horas. Siete horas. Ajá. Ahí está. ¿Y no viene con pita? No, no, no. Pon, pon, pon. Pon ese. ¿Ese? Sí, claro. Por ahí hemos ido como en transmisión, así. Ya, mira. Lo colocas centrado. Acá te dice hacia dónde tiene que ir la cámara. Entonces ahí ya lo conectas. Y recién ya que has colocado tu teléfono, lo prendes. Vamos a prenderlo. Pero cámbiale de lado la cámara, por favor. Espera, ponlo frontal. Ah, ese es otro. Ponlo frontal. No, ese es el mismo. Ya, ahora sí. Y acá, totalmente estabilizado. Ah, ya, ya. Impresionante. Corro. Si corre, por ejemplo. Este es el de atrás. Ese es mi botoncito. Tiene el truco. O sea, si quieres que siga rápido, mira. Este botoncito te sirve para todo. Va a seguir tus movimientos. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Si quieres que sea rápido y no quieres estar configurando. Un toque y otro rápido. Vamos, Port. Port es un juego de la gente ahorita, ¿no? Ay, lo tengo. Ahí lo tengo. Ya pasa, ya pasa sustento. Listo, sustento. No, juguete, pasa sustento. No, juguete. No, juguete. Todos tienen nada, juguete. Tu, juguete. No, juguete. No, juguete. Yo tengo esto. Doble clic, 60, ¿no? Doble clic, 60, correcto. Ya está sustento. Ya está sustento. Ya está sustento. Wow. Sustento lo firme. Está ganado. Está sacando, está ganado. Así como en el Tomar tiene 8000 dólares, ¿no? Ah, no. 8500 dólares. Sin presión. Sin presión. Sin presión. ¿Por qué no presionas? Por ejemplo. Si quieres jalar, el forro es que jale con un brazo. Ah, con mi brazo, eh. Viene pegado. A ver, entero. Voy a ver mi cara, a ver. Voy a ver mi cara, a ver. Y que no, no pueda. No, pero no te maseguen. No, pero no te maseguen. Te imaginas. Te imaginas. Por ejemplo. Y si tú estás moviendo para allá. Tengo que soltar. Ah, claro. Sí, con esto, sí. Y mover. Eso hacen los drogues. Tengo que aprender. Tengo que aprender. Tengo que aprender, ah, no. Si el papito está vendiendo para su posición. No, mira. Mueve. Por ejemplo, el gorro está para allá. Para dónde? Para atrás, para atrás. ¿Cómo vas? Así primero, mira. Ahí. Ya. Tú, tú, tú. La cámara, la cámara. Para atrás, para atrás. Por ejemplo, el está volando para allá. Para allá. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, sí. O yo creo que voy a chapa la cámara, creo, gente. Chapa la cámara firme. Chapa usted, después. Chapa el mazo. Chapa el mazo. Chapa el mazo. Por ejemplo, si le quieren enfocar a este hombre, mira. A ver. Ya se acuerda. Son su momo. Ahí. No te me escapas, mira. Gracias. ¿Vas? Chapa el mazo. 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 No te vas a estar. Ahí tienes que aprender la mapa. Si no te vas a tener tiempo, gente. Un día tienes que hacer. Sí. Un día bien metido. Mi querido guaguita, antes de continuar el video, no te olvides de apoyarme en Betano, registrándote con mi código INVOKE. Y recibe hasta 500 Lujanes de bienvenida. ¡Guau! No olvides que con tu apoyo, la filosofía Luján Carrión nunca faltará en tu vida. Me encanta.